Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. No le robo ni un segundo, don Alfredo, vamos a esa historia. Muy bien. Bueno, voy a hablar de mi experiencia política cuando vivía en Irigoyen y de su influencia posterior. Irigoyen murió cuando yo tenía ocho años. Yo vivía en un hogar muy politizado. Todos eran erigoyenistas. Además, había un contacto directo con la política. Así todas las noches se reunía la familia en la casa de mi abuela para conversar de política con Raúl Ollanarte, que vivía al lado de mi abuela, que era uno de los dirigentes radicales más importantes de la época. Su hermano Horacio Ollanarte era ministro de relaciones exteriores y uno de los candidatos a su federa Irigoyen en la presidencia. Durante esas reuniones yo me instalaba con mi silla y así tenía una información de primera mano. Así, mis primeros conocimientos políticos fueron en la infancia. A los seis años, como aprendí a leer antes que escribí, cada tanto escribía a máquina una página de loas a los radicales y dudas críticas a los conservadores. Se usaba con papel carbónico y le repatía a quienes podían. Una vez había hecho con cartulina y madera un cartel que decía, ¡Viva la UCR! iluminado por una lamparita. Salía con él a la calle, hasta que un tranceante se me acercó y me dijo, ¡Andá a tu casa pibes porque te van a meter en cama! Por eso me causan gracia los que se despiertan a la política a los 40 años. Me hacen acordar a los varones que a esa edad descubren a las mujeres o recíprocamente. Uno de mis recuerdos más antiguos es cuando, después del golpe de Estado de 1930, fui con mi padre y tíos a la Manificación Popular que acompañó a la estación del ferrocarril de La Plata al destituido gobernador y digoyenista de Buenos Aires, que incluyó discursos que los oradores pronunciaron subidos a la máquina del tren y asomados a su puerta de entrada. Entre los oradores estaba Raúl Ollanarte. Después, fui testigo de la época del fraude electoral, con todas las formas imaginables, desde la violencia lillo y llana que impedía votar a cada mecanismo como el voto cantado, las urnas de doble fondo, el voto en cadena, el voto de electores muertos, la falsificación de los resultados con sumas trucadas y además las trampas que podamos imaginar. Era la época de gobiernos con su fuciendamiento aparentemente normal y rutinario, que sólo se alteraba para hacer el fraude electoral. Durante un día al año, el resto era normal. Un diputado conservador lo llamó fraude patriótico porque impedía que gobernaran los malos. En aquella época, el principal hecho político fue el ascenso al gobierno de la clase media. Y el eje de la discusión era el instrumento que lo permitía, que era el sufragio universal, secreto y obligatorio. No se trataba de una profunda reforma ni económica ni social, sino simplemente de la incorporación de importantes grupos sociales que estaban excluidos de la vida política. Se lo marginaban para que los dueños del país continuaran siendo los mismos. la respuesta radical era el reclamo nacional y popular de la época, el votorismo. Los conservadores aguantaron mientras pudieron con el fraude electoral. Después vino la era de los golpes militares, con la excepción del de 1943, que se transformó en un gobierno peronista. Esta situación fue viable por el nuevo estado de conciencia que provocó la conmoción internacional producida después de la Segunda Guerra Mundial y que en la Argentina implicó la irrupción del movimiento del organizado y la imposibilidad cultural de nuevos fraudes y golpes de Estado. Entonces el Estado latinoamericano apeló a un nuevo truco, darle gobierno a partidos políticos populares con el compromiso de no tocar el sistema económico vigente y sobre todo mantener las relaciones de fuerza económica. Podían hacer lo que quisieran en los planes sociales y políticos pero no podían tocar el neoliberalismo económico. Está todavía en la memoria el fracaso del intento de privatizar todas las empresas públicas emprendidas por Guidera y Martínez Duos no pudieron por la oposición del peronismo. Entonces después fueron por el atajo que dieron el gobierno al peronismo de Menem y Cavallo con el compromiso de mantener una política neoliberal y en especial de privatizar todas las empresas públicas y así se hizo. Pero además hay que destacar que esta no fue una innovación de la Argentina antes lo habían hecho en otros países. Para nosotros los más significativos son Chile y Brasil. Se aplica a una innovación de algunos socialdemócratas europeos infiltrados en el neoliberalismo que estructuraron regímenes que son de izquierda en lo social derechos sociales derechos de la mujer matrimonio igualitario etc. De centro en lo político política moderada de conciliación entre todos los partidos y de derecha en lo económico política económica neoliberal privatizaciones entre dudamientos etc. En el caso de Chile fue cumplido por la conservación de partidos por la democracia que gobernó entre marzo de 1990 y marzo de 2010 que concentró en su acción en el plano político y no realizó reformas económicas de importancia después del neoliberalismo de Pinochet. En Brasil fueron los gobiernos del partido de los trabajadores. El gobierno de Lula realizó reformas sociales extraordinarias entre otras nada menos que darle de comer a 40 millones de personas. Pero mantuvo la estructura económica con un ministro de economía neoliberal. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Grima Rousseff quedaron quedaron anclados en el neoliberalismo económico. En fin, visto con perspectiva histórica, la acción política de Grigoyen fue la de instrumentar el acceso al gobierno y la clase media argentina que hasta entonces estaba excluida. Además, fue un ejemplo de militancia política y de honestidad personal. para pagar gastos políticos le dio vender sus tres campos. Por suerte con el último financió la elección presidencial que ganó. Con los dos campos que había vendido antes financió la revolución fracasada. Para terminar una anécdota, la familia de Ollanarte era la propietaria del diario Radical de la ciudad de Rojas, la provincia de Buenos Aires y su director fue aficionado por un militante conservador. Cuando murió el padre, su esposa María Goburo de Ollanarte se mudó a la placa y continuó con el diario con la ayuda de sus hijos y su hermana que lo escribían, lo imprimían y después salían a la calle a venderlo. Contaron siempre con el apoyo cercano y permanente de Irigoyen. Cuando ganó la presidencia los amigos le dijeron a Doña María ahora vamos a ganar los recursos que necesitamos. El que muchas veces se alumbraban a Avila porque no podían pagar la electricidad. Ese era el problema básico, no tenían un centavo. Doña María dijo no, nuestro objetivo era que Irigoyen llegara a la presidencia. Ya lo conseguimos. Ahora cerramos el diario. Era un periodismo y una política de cambio permanente de Irigoyen. Cuando ganó la presidencia los amigos le dijeron a Doña María ahora vamos a ganar los recursos que necesitamos. El que muchas veces se alumbraban a Avila porque no podían pagar la electricidad. ese era ese era el problema básico que no tenían un centavo. Doña María dijo no, nuestro objetivo era que Irigoyen llegara a la presidencia. Ya lo conseguimos. Ahora cerramos el diario. Era un periodismo y una política basada en los principios no en los negocios. se me hicieron un 10 minutos.